La nueva constitución El próximo 7 de noviembre se entregará la propuesta de nueva constitución al presidente Gabriel Bori, quien deberá convocar al plebiscito del 17 de diciembre. Ese mismo día comenzarán las campañas para votar a favor o en contra de la propuesta de nueva carta magna. Desde el Partido Republicano indicaron que el texto se hace cargo de las necesidades de la población, manteniendo el texto constitucional, pero incorporando innovaciones, modernización del Estado y defensoría de las víctimas. En materia de seguridad está muy robusto, viene a hacerse cargo de seguridad, de la crisis de seguridad que atraviesa Chile. También aborda las libertades como la religiosa, de emprendimiento, de elegir el tipo de salud y el derecho al acceso a la educación. También incluye la conciliación de la vida laboral con la familiar, el tema de la discapacidad e inclusión laborales de cuidados, entre otros. Estamos muy contentos por el contenido de esta propuesta, donde pone a la persona en el centro, al Estado, al servicio de la persona y también se hace cargo del tema de seguridad que hoy día es tan importante. Nosotros esperamos que el gobierno cumpla con su palabra lo que decía la ministra Vallejo hace un par de días, que se va a informar, se va a difundir el texto. Creemos que es súper importante aquello, que la gente se informe del contenido, que no escuche estas noticias falsas que circulan muchas veces en redes sociales, sino que se preparen para poder ir ese 17 de diciembre a votar informados de la propuesta constitucional. A ver, la verdad es que siempre va a existir ese fantasma de que se pueda abrir un tercer proceso y no es solo porque uno quiera instalar este miedo o esta opinión en las personas, sino que porque efectivamente muchas personas de la izquierda más radical, como Jaue, Gutiérrez y otros, han señalado que si de rechazarse la propuesta el 17 de diciembre, ellos van a impulsar un nuevo proceso para lograr la constitución que les acomoda y que les calza perfectamente a ellos.